El día de hoy empezaremos con un video doble. El primero hablaremos de la prescripción positiva y el otro de la prescripción negativa. Pero primero, ¿qué es una prescripción? Se entiende como una forma de obtención de un bien o dejar de tener una obligación por un paso de tiempo. Para que pueda existir se necesitan dos elementos, que se ejerza la posesión y el tiempo de la prescripción a su cuenta por años. Se puede perder la prescripción por diversas razones, reclamo del propietario, abandono del bien o porque determinó el tiempo que se te había prestado. ¿Qué es la prescripción positiva? Se da cuando se adquiere bienes mediante el transcurso de tiempo y cumpliendo algunos requisitos. Cuando se declara la prescripción se tendrá que registrar en el registro público. En palabras sencillas, la prescripción positiva se refiere a convertirse en dueño por el hecho de poseerlo y por el transcurso de tiempo. Síguenos para más información y suscríbete a nuestro canal.